¡Gracias por ver el video! Y claro, pues tenemos un invitado especial para dialogar de este tema, el ingeniero William Giovanni Chamba Pogo. Él es médico veterinario, zootecnista de la Universidad Nacional de Loja y actual responsable de la Unidad Nacional de Gestión Apícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Mi estimado ingeniero, un gusto que nos haya recibido desde su hogar a esta hora de la noche. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Gracias a todos las personas que sintonizan el programa Ciudad al Día. Gracias por la invitación. Estamos aquí listos para conversar un poquito de la vida y la importancia de las abejas en el Ecuador y en el mundo. Es muy importante tener en cuenta hoy día que celebramos el Día Mundial de la Abeja, declarado por las Naciones Unidas el mes de octubre del año 2017. Sí, correctísimo. Ahora, para iniciar, ¿cuál es la importancia de la abeja en la sociedad? Porque muchas personas le temen a la picadura de la abeja. Tal vez cuando llegan a su hogar posiblemente las quemen, le echen veneno. Pero, ¿cuál es la importancia de este pequeño animalito que no solamente nos da una deliciosa miel, sino cuál es la importancia en nuestro ecosistema? Bueno, la abeja juega un papel muy importante, principalmente en la polinización de los cultivos. Es muy gratis. Bueno, la abeja contribuye a la polinización de las plantas y por ende a la alimentación del hombre. El 90% de los cultivos, las plantas son polinizadas por las abejas. De este 90% se estima que alrededor del 70-75% de estas plantas son de alimentación del hombre y de los animales. Un dato muy importante, la vida, la conservación de las abejas. Figúrense si no tuviéramos las abejas, no tuviéramos los polinizadores, que pueden ser también las mariposas, los insectos, los percieros. Son unos excelentes polinizadores. El polivirí es uno de los mejores polinizadores del mundo. Pero aquí viene el punto de la apicultura de la abeja. La abeja es el ser más organizado que puede existir para cumplir este rol de la polinización. Es el ser que más se organiza y es más, en mayor número, es su convivencia en una colvena. Y por ende también es el ser más importante entre los polinizadores. Sí, alguien alguna vez o un escrito por ahí veía que cuando las abejas se perdieran en el mundo, pues el mundo definitivamente tenía la tendencia a perderse también por esa importancia del polen, ¿no? De cruzar el polen de un lugar a otro. Y algo hablaba con el ingeniero, porque justamente ya como lo había comentado, un ingeniero del MAGAP vino a hacer el rescate de las abejas que por casualidad llegaron a mi patio. Y él decía que las abejas no simplemente se alimentan de las flores que nosotros concebimos como flores, también de la maleza. Y cuando las personas deciden echar insecticidas en las propiedades, en las fincas, también con esto están mermando de donde las abejas también puedan sobrevivir y también ese es un gran peligro, ¿no? Sí, bueno, últimamente la gente ya está concientizándose de la importancia de las abejas. Nos falta muchísimo. Hemos avanzado como ministerio un poco, tratar de fortalecer, de fomentar la apicultura y dentro de eso está el tema de la conservación de la abeja, la conservación del hábitat de las abejas. Es muy importante que las abejas, su principal fuente de alimentación son las flores, de donde extrae el néctar y donde extrae también la proteína para su alimentación, que es el poli. Es muy importante la conservación de las plantas autóctonas de cada lugar, de cada sitio donde nosotros nos encontramos. Es muy importante la conservación de plantas de los bosques, de bosques protegidos, cendios para conservar la vida de la abeja. También podemos decir que la importancia de la apicultura radica en la actividad que hace el hombre, en este caso el apicultor. Es el ser también, igual que la abeja, un ser muy importante dentro de esta actividad. ¿Por qué? Porque gracias al apicultor, las abejas también tienen un estilo de vida, se las conserva. Muchos de ellos ya trabajan en una forma técnica, están alimentando, están haciendo un cambio de sus reinas, aumentan el mayor número de colmenas. Entonces también es muy importante el rol que cumple el apicultor dentro de esta cadena de la polinización y dentro de esta cadena de la conservación de la abeja. Cualquiera puede tener un enjambre de abeja en casa, poderla cuidar, alimentar, poder aprovechar no solamente la miel, porque sabemos que hay muchos derivados de la abeja, ¿no? Así es. Es muy importante tener en cuenta a las personas que se involucran en el programa, a las personas que se están conectando. Las abejas no solo es miel, es vida. ¿Es vida en qué sentido? Es vida por la polinización que estos insectos hacen a la naturaleza. Otro punto importante es que las abejas también producen productos. En este caso decía no solo son miel. Son productos como el polen, son productos como el propóleo, son productos como la cera, el mismo material vivo que pueden dar las mismas abejitas, podemos a través de ellas reproducir una mayor cantidad de abejas. Entonces son múltiples factores que la persona que se dedica a las abejas puede obtener de la actividad pícola. Claro, sí, 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 correctamente. Ahora, ¿qué tan difícil es tener abejas? Digamos que yo tengo una, no sé, una hectárea, no sé, tengo 16 hectáreas, lo que sea. ¿Qué tan difícil es para mí como ciudadano común ser apícola? Sí, sería apicultor. Bueno, no es difícil, no es difícil, lo que pasa es que también la apicultura es otra actividad productiva, como lo hacen su excelente trabajo los agricultores, los ganaderos, ¿no es cierto? Entonces los piscicultores en la costa, es otra actividad igual que las que he nombrado. Es una actividad que necesita un poco de dedicación, un poco más de adentrarse en el mundo de las abejas a través de la capacitación, a través de la lectura, a través de los cursos y un poco aprender. Es un poco difícil también, pidiéndonos desde la otra arista, el tema de que cuando el productor o el nuevo emprendedor apícola es alérgico, ahí se torna un poquito difícil porque podríamos decirle que la apicultura algún rato va a tener una picadura de abejas, entonces ahí es un poquito complejo. Pero mientras tanto, si toma las medidas correctivas, instalando un apiario bien, detectando una buena zona polinífera, nectarífera, es muy bueno que se haga la apicultura. Ahora, todos podemos ser apicultores, necesitamos un poco más de vocación. Esta vocación radica en tener un espacio de tiempo durante la semana, hoy ya lo que hacen los apicultores que se dedican al 100% a trabajar, muchos trabajan a los 7 días de la semana, a los 365 días del año en apicultura. Pero el apicultor novicio podría cumplir algunas reglas, por ejemplo, saber dónde ubicar su colmena, saber la cantidad adecuada de floración que puede aportar para sus colmenas, ver cerca de los vecinos si es que tal vez están utilizando algún agroquímico, dialogar con ellos para evitar la muerte de las abejas. Lo que podría hacer también es, nuevamente ratifico, saber ubicar el apiario bien distante de centros poblados, distante de lo que son escuelas, distante de carreteras. ¿Por qué? Porque las abejas, al igual que cualquier otra especie, tienen su hábito. El hábito de la abeja es, yo me atrevo a decir personalmente, voy a discrepar con algunos apicultores que nos están escuchando, es silvestre. Entonces, la abeja tiene que estar en un ambiente adecuado. En otros países se ve el tema de la apicultura urbana. Se puede dar esa apicultura urbana, pero lamentablemente, en nuestro país lo digo lamentablemente, así porque tenemos un poco de la abeja que está algo apicalizada. Entonces, ella tiene que estar en un ambiente adecuado, tiene que estar en un ambiente donde ella se sienta en un confort agradable para desarrollar todo su potencial apical. Vemos que hay que cumplir una serie de reglamentos, ¿no? Porque con esto ya consideramos, si estamos acostumbrados a estar fumigando, tenemos que pausar si es que decidimos tener abeja, ¿no? Y que el vecino también se va haciendo una cadena de conciencia. El otro tema de la manipulación, pues hay que saber las técnicas. El equipo del MACAP, asumo yo que tienen los técnicos especializados en este tema para poder formar en esta persona que tal vez quiera emprender por ese lugar, porque también puede ser un emprendimiento, ¿no? Aparte de que hacemos conciencia con nuestro ecosistema, también hacemos algo de dinero porque siempre decimos, pues, si piensas en un árbol que no te sirve para nada, piensa que te va a dar dinero y con eso ya al fin y al cabo no lo cortas, ¿no? Y te beneficia también, beneficia al planeta. Y hablando del tipo de abejas, ¿cuántos tipos de abejas hay aquí en Ecuador? ¿Y cuáles son más manejables para este tema de las granjas? Bueno, el tipo de abejas que nosotros manejamos, lápiz melífera, la abeja que produce miel y que tiene aguijón, dentro de eso tenemos algunas variedades, podríamos decirle así, que es la caucásica, la italiana. Tenemos también el tema de abejas, lo que es carniola, que están algunos productores trabajando. También tenemos abejas de otra especie, podríamos decir, que es la apis melipona. Entonces, la apis melipona, en cambio, es una abeja, o lo que comúnmente llamamos en el campo, o llamamos, nuestros productores lo dicen, la abeja real, la abeja que no pica, la miel de tierra, la miel de palco. El ministerio en realidad está enfocado a fomentar y a fortalecer en todas las 23 provincias del Ecuador el tema de la apicultura con apis melífera. En algunas provincias donde la melipona se puede adaptar, como la provincia del loro, como la provincia de Loja, en la parte baja, se está apoyando también a los meliponicultores, donde es más evidente. Centrándonos un poquito en lo que es la abeja apis melífera, el ministerio está fomentando la apicultura desde el 2018 exactamente, y a través de la unidad de fomento apícola que maneja el ministerio, conjuntamente con 35 técnicos a nivel del país, y tres técnicos que somos a nivel de la parte central, trabajamos en pro del beneficio de la apicultura, en pro del fomento de la apicultura en Ecuador. ¿Cómo trabajamos nosotros como ministerio en el tema de la apicultura? Me permite comentarles, hemos trabajado con un incentivo para que en el Ecuador haya un mayor número de colmenas. El incentivo que el ministerio dio fue una especie como de kit, un incentivo, nosotros lo denominamos kit. Fueron tres cajas, fueron 27 láminas de cera, un ahumador, un tamizador, y se entregaron a 1.330 productores en todo el Ecuador. De estos 1.330 cajas, a cada productor que tenía más de cinco colmenitas, le dimos tres. Entonces, él podía dividir y atacábamos, yo siempre digo, no sé si es la palabra exacta, atacábamos a un punto muy álgido que tiene la apicultura en Ecuador, el punto de la reproducción de las colmenas, el punto de la división de colmenas. Entonces, eso ha permitido que en el Ecuador se incrementen alrededor de 3.990 colmenas. Eso es muy importante dar a conocer a los que nos sintonizan en este medio, que esto es con el objetivo de fomentar. Los apicultores siempre han trabajado, siempre han estado haciendo apicultura de una forma silenciosa. Siempre digo así, de una forma como de que eran un mundo pequeño, pero el ministerio actualmente los hace visibles. Los hace visibles, trabajamos también con el tema de la comercialización a través de las ferias. Las ferias, recuerden que el ministerio está en todo el país, en cada provincia hay una feria que se denomina de la mata a la mesa, ferias de productor al consumidor. Entonces, en cada una de esas ferias involucramos a un productor apicultura. Esto hace que la apicultura sea más visible. Esto hace también que nosotros trabajemos en alianzas con las empresas privadas, empresas que ayudan o contribuyen a adquirir la producción nacional. En el año 2019, el Ecuador produjo 350 toneladas métricas de miel. Esto es gratificante para quienes estamos trabajando en apicultura dentro del ministerio. Podemos decir que se ha vendido todo. Todo en estos últimos meses, con el tema del COVID. Voy a estar en un tema que no va al caso. Pero con el tema del COVID también la gente ha creado un poquito la cultura de consumir sano, de consumir productos que elevan sus defensas y lo que es principalmente la miel de abeja. ¿Cómo entender cómo funcionan ellas? ¿En qué momento están todas en un enjambre? ¿En qué momentos se mudan un grupo? Porque estaba viendo por ahí unos reportajes que la abeja tiene tendencia a crear reinas en el panal y de ahí comienzan a separarse. ¿Cómo funciona el mundo de ellas en tiempo y espacio? Bueno, el funcionamiento de las abejas, decía un científico italiano que uno se morirá y no aprenderá a entender el proceso del funcionamiento de la colmena. Pero bueno, yo soy un apicultor apasionado que un poco me he dedicado al estudio de las abejas y las abejas dentro de su colmena tienen funciones. Y dentro de esta función, primero es traer el alimento de las abejas hacia la colmena donde se alimenta. Las abejas en época donde hay una buena floración, traen una gran cantidad de polen. Este polen es una proteína y cuando hay bastante proteína combinado con lo que es miel de abeja, las abejas naturalmente comienzan a reproducirse, a dividirse. Entonces, les hago una comparación. Supuestamente un enjambre se encuentra dentro de un tronco de un árbol o tal vez dentro de una piedra o muchas ocasiones en las ciudades, dentro de las casas, las abejas tienen un cierto espacio. Cuando en este espacio hay bastante cantidad de proteína, que es el polen, y bastante néctar, la abeja comienza a crecer en su número de colmenas. Normalmente existe, bueno, existe una sola reina dentro de la colmena. Esta reina hace la función de ser la madre que tiene la capacidad de poner huevos fértiles. Y estos huevos fértiles van creciendo día a día. Cuando hay una gran cantidad de proteína, de polen dentro de la colmena, la abeja reina llega a poner de 2.500 hasta 3.000 huevos diarios. Bueno, hay muchas literaturas. Igual sucede y la colmena comienza a crecer. Y es ahí cuando en un cierto momento, con gran cantidad de proteína, gran cantidad de polen, la madre abandona su colmena. Y se hace la famosa enjambrazón. Y cuando la madre se ha ido, queda un grupo de abejas dentro de esta colmena, que puede ser en el árbol, en la casa, bajo el patio, bajo, a veces en las razas, bajo la teja. Entonces un grupo de abejas queda ahí. Y como ya hubo huevos, huevos de la madre, del día, dos días, las abejas que se quedaron huérvanas, hacen una nueva reina. Y cuando hacen una nueva reina, lo lógico y lo normal fuera que hicieran una sola. Pero cuando las condiciones son buenas, llegan a ser hasta siete, ocho reinas. Y es ahí que a los 16 días nacen las nuevas reinas y comienzan también a ser pequeños enjambres. Ahí viene la función muy importante de la pintura, saber controlar la enjambrazón. Ese es más o menos, no sé, si me hice entender el proceso de la enjambrazón dentro de una colmena natural, digamos, al ambiente. Ahora, dentro ya de una colmena manejada técnicamente, como lo hacen nuestros apicultores, en cambio, es muy diferente. El apicultor ya ve que su colmena está creciendo. Bueno, nosotros ya algo manejamos, soy prudente en decirlo, algo manejamos lo que son las etapas productivas. Sabemos, por ejemplo, que ya estos meses que estamos terminando, acá en la sierra ya pasó un poquito al tema de la producción de polen. En algunas provincias tengo conocimiento que, por ejemplo, en Cotopaxi hubo una gran producción de polen y hubo una gran cantidad de enjambrazón de colmenas. Entonces, los productores que ya manejan técnicamente comienzan a dividir sus colmeninas. Y de hacer un proceso de introducción de reinas, un proceso ya de poner nuevas reinas. Muchos de ellos adquieren reinas que las casas a pico las venden y comienzan a hacer crecer su apiario. Y posiblemente también puedan vender una colmena, ¿no? Alguien que desee también emprender por este lado, pues dice, véndeme una colmena y le vende la colmena. Y aparte de eso, como ya están asesorados, posiblemente también brinda el asesoramiento inicial, ¿no? Y luego de eso entrarían ustedes en acción, ¿no? Porque según lo que nos contaba el ingeniero, que justamente vino a hacer el rescate de las abejas en mi patio, dijo, pues nosotros tenemos la responsabilidad, la pasión, el amor para poder brindar todo el asesoramiento, porque esto es nuestra vida, dice. Independientemente de que nos estén pagando por esto, pues nosotros vivimos de contactarnos con las abejas, con la naturaleza y estar en ese constante vivir, también decía, ¿no? Bueno, a ver, ¿y si me llega una colmena en la casa? Pues muchos me dijeron, cuando yo dije, llegó una colmena a la casa, ya sucedió que algunas veces llegó, pero se iba, ¿no? Yo decía, ah, llega, va de pasada, se sentaron a descansar un rato y se fueron. Pero la abeja ya tenía una semana. Y me decían, pues, échale veneno, quémala. Le digo, no, es que va a picarla a los vecinos, que va a picarla a nuestros hijos. Le digo, vamos, esperemos tres días a ver si se van. Llegó la semana y no se fueron. Entonces, no tocó más que contactar a personas que conocían, pues en este caso llegamos al MAGAP y justamente dijeron, pues, encantados y con todo el placer del mundo, vamos nosotros a rescatar las abejas, a reubicarlas y si necesitan proteínas, pues, a brindarle. Esa es la mejor opción que podemos tener a la mano, este ingeniero. Bueno, sí. En este caso, las abejas corrieron bastante suerte porque llegaron a una casa como suya que les gustaba, digamos, las abejas. En ocasiones llegan a casa. Entonces, cuando no hay un conocimiento, el conocimiento de causa lo que las asesinan. Esa no nos va a matar. Entonces, el conocimiento de causa tiene que nacer como una función en el Ecuador de saber proteger las abejas, de saberlas conservar. Bueno, se corta un poco la señal. Esperemos la reconexión y poder hablar con el ingeniero que nos está atendiendo muy amablemente al respecto de este momento que estamos viviendo. Este ingeniero, ya nos reconectamos nuevamente. La parte de cuando yo dije, llegó la abeja a la casa, ¿qué hay que hacer? Pues esa parte casi no se escuchó mucho. Volvamos nuevamente a conectarnos con esa idea. Ya. Sí, lamentablemente nos desconectamos. Bueno, sí, yo les decía que las abejas en este caso fueron, fueron bendecidas, digámoslo así. Se me ocurre la palabra. Llegaron a una casa que realmente les gustaba. En ocasiones llegan a casas donde tienen un mal concepto de la abeja, de la apicultura, y dicen que las abejas son asesinas. Y es ahí cuando les ponen algún insecticida, las queman. Entonces, la mejor forma de actuar y con conocimiento más de causa es, por ejemplo, llamar a ir a las del MAJ. En este caso, acercarse y decirle, mira, yo tengo abejas. O en su defecto, si es que estuvieran lejos de las personas del MAJ, podrían contactarse con los apicultores. Los apicultores son muy agradecidos cuando les dan una colmenita y los van, los rescatan. Ahora, en este caso, lo que ustedes han hecho conjuntamente con el doctor Marcelo, que es de la provincia, que es técnico de la apicula de la provincia de Manaví, es coger y rescatarlas. La forma de cómo rescatarlas a ellas, usted las rescató los cuatro o cinco días. Ellas ya debieron haber tenido un canal. Lo siento, haber construido algo de cera, tener dentro de ella tal vez lo que es un poco de porin y de miel. Entonces, la forma más idónea es coger, tener primeramente el equipo necesario, el humo, sus guantes, su velo, todo el equipo, y comenzarlas a rescatar. El objetivo del rescate es llevar las abejas, pero también llevar la cría o los panales que estuvieron ahí en el árbol o donde se ubicaron ellos. ¿Por qué? Porque si usted lleva esos panales, y si está cuatro o cinco días, ella ya debe tener huevos. Entonces, en el momento en que usted le pide la colmena, estas abejitas ya comienzan a abrigar estos huevos. Es muy importante hacer conocer a las personas que nos siguen, que están conectados, que el éxito de rescatar una abeja es llevarse a la madre, a la reina. Una vez que ustedes llevaron a la madre, a la reina, automáticamente la reina dentro de la colmena emite la feromona, el olor característico de toda especie animal, y las abejas con ese olor característico de su madre comienzan a ingresar. Eso es una de las formas de cómo rescatar las abejas. Ahora, les comparto algo. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo vi un grupo de abejas que volaron, o yo vi un grupo de abejas que pasaron por mi casa y no las puse. Entonces, para eso son técnicas de los apicultores que ya tienen. Por ejemplo, si ven un grupo de un enjambre ya volando, grande desde luego, ustedes lo que tienen que hacer es golpear una lata. ¿No es cierto? Una lata la golpean duro y ese sonido le molesta a la reina que está comandando el vuelo y se asienta. Otra forma de cómo poder rescatar o capturar ese enjambre que está volando, en ocasiones, por ejemplo, las damas siempre andan con un espejo, o estamos dentro de la casa con un espejo, se le apunta directamente al enjambre y la colmena también tiende a bajarse. O en ocasiones estamos en nuestros cultivos, estamos en nuestro espacio agrícola, donde tenemos nuestros frutales, siempre tenemos agua. Yo también digo, a veces, si tenemos agua, por favor, botémosles un poquito de agua, eso les moja las alas y ellas se sienten. Son varias técnicas que se pueden utilizar. Desde mi punto, yo utilizo mucho lo que es coger una lata y golpearles. Y ellas por sí solas se asientan. Buenas, buenas técnicas. Y uno ni las sabe, ¿no? Y con eso, bueno, este ingeniero, aquí le muestro la foto de cómo estaba ya el panal de las abejas. Ahí puede observar al técnico encima del árbol. Le costó un poquito porque estaba más o menos a cinco metros. Y ahí entre un cabito y otras cosas, le di palo santo porque también... ¿Cuál es la función del humo con las abejas, ingeniero? Bueno, partiendo de lo que primero me dice del tema de la ubicación de los panales, les comentaba yo antes, no es cierto, que si estuviera tres, cuatro días ya van a tener panales. Lo que ustedes han cogido aquí ya es el panal que construyeron ellos, que es muy bueno eso, porque llevan la cría. Adicional a eso, veo que han utilizado ligas, que es algo que yo he aprendido también en los últimos años, más antes utilizábamos lo que era unas... podríamos decir unas piolas de saquillo, unas piolas de construcción, pero es mucho mejor las ligas. Entonces, es muy bueno ubicar el panal que se encuentra dentro del campo. Ahora, ¿Cuál es la función del humo? La función del humo es que las abejas tengan la sensación que hay un incendio. Entonces, ellas comienzan a alivar el néctar y cuando livan el néctar, se hinchan un poquito ellas, su abdomen se viene a engrosar. Entonces, eso en ocasiones también les impide que ellas puedan picar y también les viene una especie como a adormitar dentro de la colmena. Eso permite una mejor manipulación. Bueno, ojo, hay algo muy importante que debo comentarles. El tema del humo debe ser moderado, tiene que ser un humo blanco, nunca un humo tal vez azul, porque eso se considera que es caliente y puede quemar las alitas de las abejas. Adicional a eso, recomiendo, hay apicultores que están también conectados aquí, ellos tienen muchos más secretos. Por ejemplo, es utilizar un humo agradable para la persona y para las abejas. Recomiendo trabajar con los santos como para hacer humo. En la sierra se trabaja bastante con el tema de eucalipto. Por cuenta propia, yo trabajo también con el eucalipto y le pongo ruda. Y eso le hace un humo agradable. Por favor, no utilicen, no cometan el error de utilizar algún producto combustible como la gasolina, el diésel, el kérex, o a veces por mejor facilidad de prender el ahumador utilizamos lo que son los plásticos. Eso no es aceptable porque la abeja, en lugar de calmarla, la viene a hacer más agresiva porque ese humo no le agrada. Adicional a eso, he visto, de acuerdo a lo que hemos trabajado en el MAC, que muchos apicultores por facilidad trabajan con el cartón. Desde mi punto de vista y a muchos apicultores, no es recomendable porque el cartón es un producto reciclado y también tiene resinas y esas resinas se ubican en las fosas nasales y eso no les va a permitir al futuro tener una buena respiración. En lugar de veneciar, les va a perjudicar. Completa la información, ingeniero. Un gusto que nos haya atendido. Un gusto poder hablar con usted de estos temas interesantes que nos ayudan a concebir cómo funciona la naturaleza y ver que todos somos parte del ecosistema y de si algo está fallando, pues posiblemente algo estamos haciendo mal o algo hay que cambiar en nuestro entorno de vida. Interesantísimo. Ahora, el dato final y ya con su mensaje final, ingeniero, sería que si estamos en una finca, pues si hay un panal de abeja y si no molesta a nadie, posiblemente vale dejarlo ahí y tomar las correcciones del caso que sería, en este caso, no mutilar ciertas áreas y también no fumigar, ¿no? Sí, bueno, las personas a veces tienen colmenas dentro de las fincas. Hay muchas personas que son muy conscientes y dicen, no, las abejas no me hacen ningún daño, dejémoslas ahí. Pero hay personas a veces que las abejas sin hacerles daño las comienzan a quemar o les ponen gasolina y las hacen que se vayan. Entonces, mi mensaje final sería, primero, a todas las personas que nos escuchan, que desde nuestras casas, desde nuestras familias, que hagamos una cultura de concientización de la importancia de los abejas. Nosotros necesitamos que los niños, que los jóvenes, que los adolescentes sepan la importancia. Yo siempre digo, cuando visito a los apicultores, digo, no hay mejor persona que sepa de una colmena que un niño, porque el niño, él juega, él camina por los caminos, por las carreteras y él es muy observador y él es la persona que le da el dato exacto. Entonces, mi mensaje también sería que los agricultores sepan la gran importancia de las abejas en la polinización de los cultivos. Muchos de ellos utilizan agroquímicos, pero, por favor, no hagamos la mala utilización de los agroquímicos. Hoy en la tarde conversábamos con un grupo de amigos y decíamos, los agroquímicos, me decían ellos, no son perjudiciales. La sobredosificación sí es dañita. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a una farmacia agropecuaria, el almacenista le dice, póngale tantos, tres, cuatro centímetros y el productor y nos ha visto y nos ha pasado, no le pone cuatro, sino le pone dos tapitas más para que funcione. Entonces, es ahí cuando también agreden a las abejas. Mi mensaje también a las personas apasionadas con las abejas, con actividad pícola, es que, por favor, compremos el producto a los apicultores. Al momento que compramos el producto, la miel de abeja, a los apicultores, ustedes, ténganlo por seguro que están contribuyendo al planeta porque están contribuyendo a la persona que cuida de las abejas, que cuida, que ve por las abejas. Por favor, evitemos los incendios, evitemos el tema de, a veces, vamos caminando o lo que ustedes decían en la finca vemos un enjambre, pero en ocasiones también los apicultores de la sierra bajan a la costa, los de la costa suben a la sierra y ponen abejas en ciertos sectores y la persona que ve ahí dice, hay miel y en lugar de comunicarse con el apicultor, lo que hace es agredir a las abejas, botarles piedras, quemarlas, y bueno, ayudemos a conservarlas. Ese es uno de los mensajes que nosotros queremos hacer llegar a la ciudadanía, un mensaje final también que el ministerio está apoyando esta actividad. Siéntanse confiados, respaldados por el ministerio como usted, licenciado Ove, ha tenido la posibilidad ya de tal vez llegar al ministerio por la apicultura, muchas personas más lo necesitan y por favor, siéntanse en confianza que estamos listos para apoyar hasta donde podamos. Muchas gracias a este diálogo interesantísimo, hoy 20 de mayo, que quede en su agenda por favor esta fecha, el Día Mundial de las Abejas, hemos dialogado con el ingeniero William Giovanni Echamba, él es actual responsable de la Unidad Nacional de Gestión Apícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador y bueno, nos ha encantado este diálogo y estaremos pendientes ante cualquier tema o detalle o algo que haya que informar este ingeniero. Muchas gracias. Gracias, un saludo a todos. Gracias,